Konichiwa Atenos Bienvenidos al primer vídeo de espero que sea una larga lista de diferentes vídeos con builds y para empezar vamos a empezar pues por el principio un Excalibur que suele ser la elección común en la mayoría de jugadores es uno de los tres disponibles al principio del juego es un todoterreno a mí me encanta y es auténticamente fantástico le podéis conseguir si no lo habéis elegido como primer jugador del boss Ambulas en Plutón de acuerdo y él los dropea las partes aquí tenéis los costes que como podéis ver son 25.000 créditos las tres partes y una célula 72 horas como todos los Warframe tres días para construirlo y luego según vamos bajando tenéis lo que cuesta el casco, el chasis y los sistemas 12 horas cada parte ahora de seguido tenéis lo que son las estadísticas del propio Warframe las estadísticas base que veis son vida 100, 300 a rango 30 225 de armadura, escudo que son 100, 300 a rango 30 energía que empieza con 100 y son 150 a rango 30 la velocidad de movimiento, las polaridades y la polaridad del aura que en este caso pues no tiene polaridad en el aura las habilidades del Excalibur la hacen muy versátil tanto en daño como en posibilidad de huir, control de masas, movilidad el 1 es un dash que podemos utilizar para deslizarnos y hacer daño con el primer enemigo contra el que choquemos el 2 ciega, como veis aquí acabo de cegar, cego con el 2 y puedes utilizar un remate o hacer daño añadido porque están desprevenidos los enemigos el 3 hace una jabalina radial que hace daño en área, un daño ahora moderado a todos los enemigos e incluso puede atravesar ciertas cajas y muros de acuerdo, puede hacer daño a través de las paredes el 3 y el 4 que es lo que llevo activado que es la espada desaltada que como veis aunque sea magia puede reducir los campos de los anuladores y puede matarlos, es fantástica, tiene probabilidad de autobloqueo y es genial, está OP, ahora mismo está rotísima yo no sé, espero que no lo nerfen porque ya la han metido manita en una cosita y me quieren meter un poquito más pero espero que no acaben cargándosela porque es una gozada como veis el Excalibur me encanta, ya no solo por aspectos sino como digo porque es un todoterreno antes estaba muy bien, antes era una cosita equilibrada, normalita, no llegaba tampoco a destacar mucho pero tampoco es que fuera malo del todo, estaba muy bien y bueno, pasando a habilidades, como veis con los mods de fuerza se benefician el 1, el 3 y el 4 con los mods de continuidad o de duración se beneficia el 2 y el 4 y con los de rango se beneficia el 1, el 2 y el 3 y ahora podemos ir ya directamente a lo que es el arsenal y ver que nos espera allí hablemos de la build, como veis aquí tengo 5 formas puestas en el Warframe he metido una en el aura, que Excalibur es muy polivalente al principio porque te sirve cualquier aura no tiene polaridad así que cualquiera te sirve pero claro, no te da los puntos suficientes para sacarte el potencial entonces he optado por poner una Madurai porque carga de acero no solo es el aura que mas puntos de energía da a diferencia del resto que da 14, carga de acero da 18, 4 puntos mas de energía sino porque el daño cuerpo a cuerpo nos va a beneficiar para mejorar la ulti como veis llevo vitalidad puesto que aumentaron la armadura base de Excalibur y con fibra de acero se pone una armadura muy interesante que nos hace resistir mucho daño osea nos viene muy bien para potenciar el poder de habilidad, que como veis no es nada desdeñable llevo fortaleza transitoria y rabia ciega un flujo prime para poder tener el máximo de energía posible que lo tenemos aquí en poder, que pasa de 150 a 425 lo cual me permite usar mas habilidades, tener mas tiempo el 4 activado y precisamente como rabia ciega tiene una eficiencia de poder tan alta que nos la baja tengo que llevar experiencia fugaz y aerodinamizar juntos para contrarrestar este 55% de eficiencia, ganar un poquito de eficiencia que lo tengo en un 35% y poder estar mas tiempo con la ulti o incluso usar habilidades sin quedarme sin mana muy muy rápido aunque aun asi tampoco conviene spamear las habilidades con esta build puesto que la eficiencia digamos que esta a medias osea el máximo que puedes tener de eficiencia es 175 de acuerdo entonces 60 y 30 suman 90 pero solo te van a marcar 175 osea estas perdiendo un 15% de eficiencia de acuerdo si llevas estos dos pierdes un 15% de eficiencia porque el máximo son 175 pero aquí como nos contrarresta mucho la rabia ciega pues evidentemente pues podemos llegar al 135 y llevar los dos y no perder nada de esa eficiencia que tiene de tope de 175 la fortaleza transitoria nos resta duración la intentamos contrarrestar con continuidad prime quedándonos aun asi en un 67% de duración que es un poco bajo y basicamente lo que nos afecta la duración es al recorrido del 1 y al recorrido del 1 osea al recorrido del 1 a la trayectoria lo lejos que podemos llegar y a la duración del cegar del numero 2 de acuerdo del numero 2 nos reduce un poco el tiempo que estan los enemigos cegados antes en el video que habéis visto no llevaba justamente esta build que es la build digamos mas equilibrada enfocada a poder del ulti que tengo llevaba este mod en vez de de continuidad prime llevaba jabalina furiosa de acuerdo que lo que me hace es que cada enemigo golpeado aumenta el daño cuerpo a cuerpo de escalibro en un 5% durante 12 segundos de acuerdo osea cuando tiro el 3 cada enemigo que golpeo me da un 5% de poder osea si golpeo a 10 enemigos gano un 50% de daño cuerpo a cuerpo y recordamos que la ulti el ultimate la espada exaltada de escalibur se beneficia del daño físico de acuerdo? entonces es interesante llevar esta aunque me quite duración por el tema de potenciar el ultimate pero la mas equilibrada seria esta de acuerdo? tengo estos dos últimos huecos como veis no tienen polaridad y no los pienso polarizar en un principio para poder jugar con ellos de acuerdo? para meter mods de sindicato o hacer variantes de de la build de acuerdo? pero esta seria una build con 5 formas fuleada evidentemente todavía me quedan muchos mods por fulear hijos míos osea hacen falta un montón de núcleos miles miles de núcleos de oro por favor digital dame mas núcleos que sois unos agarrados que me tenéis angustiado pues no quiero polarizar esta para poder precisamente jugar con diferentes caminantes por ejemplo llevar el fuego a lo mejor contra hay infestados pues funciona muy bien pero a lo mejor me interesa carrera de relámpago para el contra corpus o me interesa incluso mas que carrera de relámpagos vuelo tóxico de acuerdo? que hace daño de toxina e ignora los escudos y entonces puedo usar salto bala y los corpus contra los que me choque que reciban daño reciban daño directamente o incluso si quiero probar otra build a lo mejor que me de recuperación de caída o pies seguros vale? para a lo mejor buildearme mas lo que seria a una build a lo mejor mas física enfocada mas física porque por ejemplo si quisiéramos a lo mejor una build mas física mas enfocada por ejemplo podríamos cambiar continuidad y meter guardia de reflejo de acuerdo? y ganaríamos mas mas probabilidad de autobloque automático para ir con la ulti activada y recibir menos daño sería otra opción o o incluso me parece que había por ahí otro que aquí lo ves? reflejo podríamos incluso a lo mejor cambiar fortaleza transitoria la fortaleza la rabia ciega para que no nos cueste tanto podríamos cambiarla por una rabia ciega menos eficiente osea menos subida que no nos cueste tanta eficiencia pongamos por ejemplo esta a 12 puntos aquí pusiéramos esta que esta a 6 de 10 quitáramos el aerodinamizar de acuerdo? por ahora tenemos 155 nos quedaríamos en 125 tendríamos un poco menos pero podríamos jugar poniendo esto la guardia de reflejo y poniendo el reflejo de acuerdo? cuando bloqueamos el 96% del daño se refleja cuando bloqueamos hacia los enemigos mientras canalizamos entonces pues podríamos aquí tener bastante daño con una eficiencia un poco menor solo podríamos ir con la ultica si no podríamos usar ni el 2 ni el 3 o el 1 no podríamos abusar de ellos pero tendríamos mucha más resistencia y canalizando podríamos podríamos recuperar osea podríamos devolver daño del que recibimos y para para curarnos por ejemplo todavía a día de hoy todavía sirve de momento aunque dicen que lo mismo lo cambian pero de momento todavía sirve el mod este golpe el de melee el golpe vital que te cura todavía cuando tú canalizas puedes lanzarla contra un puedes al canalizar puedes lanzar una onda y curarte con ella cuando tiras el 4 gracias al al golpe de vida que ahora ahora os digo cuál es y también podemos intentar a lo mejor mejorar la eficiencia de canalización del arma para que el desgaste energético no nos sea tan severo osea podríamos poner a lo mejor canal de energía no donde estaba era aquí enfoque de energía lo veis nos da un 40% de eficiencia de canalización osea podríamos llevar esta carta y hacer que al canalizar no nos cueste tanta energía tanto para bloquear el daño con esa build como para curarnos y el que yo digo es ataque vital me parece que se llamaba ataque vital aquí correcto lo veis pues podemos curarnos con él aunque lo que pasa es que también pues nos aumenta la el coste de la eficiencia de canalización pero bueno eso ya son builds más avanzadas sería combinar ciertas armas ciertos mods ya entraremos en ello esto de momento lo que os quería enseñar aquí es una build equilibrada y completa para un Excalibur de acuerdo y esta es esta es yo creo la mejor build que que podríais tener como veis incluso podríais tener la rabia ciega de acuerdo lo veis podríais tener la rabia la rabia ciega 6 de 10 no fulearla para no tener tanto tanto desgaste energético y lo veis estaríamos a 20 puntos de la eficiencia máxima y aún así tendríamos 218 por ciento de fuerza de poder que no es ninguna tontería y está bastante bien o sea pegaría lo que pasa es que a mí pues me gusta pegar y me gusta pegar fuerte sabes y entonces pues voy con la rabia a full porque soy un puto enfermo y me gusta pegar fuerte aunque luego me cueste como luego yo tengo mis paelleras como dice Roca tengo mis restauradores de energía y tal yo cojo me voy a una esquina quito el 4 me tiro ahí una paellera me recupero un poquito y vuelvo a la batalla pero bueno esta es la build más equilibrada y podéis luego jugar con los niveles de las cartas tanto a lo mejor en fortaleza transitoria como en rabia ciega quitar un poco de poder que a lo mejor nos hace falta porque yo por ejemplo llevo esta build y esta build con el 4 el 4 empieza digamos a aflojear un poquito a hacer menos daño cuando los enemigos puedan ser a lo mejor de nivel 120 o 110 contra Eximus pues a lo mejor de un sablazo o sea de una onda no los matas a lo mejor tienes que meterle 2 o incluso 3 ¿sabes? entonces ahí si no vais a hacer cosas tan hardcore podéis reducir lo que es el coste de eficiencia por la fuerza y ganar así de esa manera eficiencia incluso duración por si os interesa más el 2 que también es que está muy bien el 2 el 2 os puede salvar de muchísimos problemas cuando estáis rodeados de enemigos y tal tiráis un 2 lo dejáis a todos cegados y huís o los rematáis el Excalibur es un todoterreno es un todoterreno bueno no me enrollo más ya tenéis aquí una build completa 5 formas super equilibrada de acuerdo podéis jugar con los niveles ya tenéis aquí una idea e incluso podríais cambiar a lo mejor fibra de acero si no os interesa fibra de acero o no la tenéis de acuerdo podríamos a lo mejor jugar con mente rápida de acuerdo donde estabas mente mente aquí mente rápida drena energía para evitar un daño letal con una eficiencia del 240% locos por favor que estoy grabando venga sí gracias por la alerta ya la miramos loco pues podéis cambiaros fibra de acero por mente rápida como veis os baja la armadura pero esto hará que cuando recibáis un daño letal en vez de moriros os quedaréis a muy poquita vida seréis inmune durante apenas un segundo dos segundos me parece nos podrán matar y entonces en ese momento iréis como perrillas y podréis curaros o hacer lo que sea para intentar sobrevivir es otra de las opciones de acuerdo que tenéis hay mucho juego muchísimo y todo también depende de lo que de lo que disponéis de lo que tenéis en ese momento en que lo queréis enfocar pero eso ya más adelante que me enrollo siempre me enrollo bueno pues hasta aquí la build de Excalibur cinco formas hermosos venga que lo disfrutéis y matéis mucho hasta luego por favor que lo disfrutéis que lo disfrutéis